Música Acá todos nuestros amigos de Los Estelares Pues el día de hoy nos encontramos en el Nomination Así que A ver les gustó este video porque vamos a subir Todo lo que se ve aquí en el Nomination Yendo con estos guapuras Y pues vamos a ver como Nos va el día de hoy Venimos con todas las intenciones de ver A Pearl Wood Drive Y demás bandas a ver como nos va Esta es la banda Ya estamos aquí en el Nomination Vamos a ver un reglecín a ver que hay Porque las bandas que queremos ver Tocan hasta más tarde Así que vamos a disfrutar un ratillo Vamos a la vuelta Venimos con hasta la bandera Vamos a ver que es Honduras Vamos a ver un recorrido Ahí va el Chac El Martín ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¡NiGol! 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 ¡Déjate los detalles! Muchas gracias, gracias! ¡Praneta a su disposición! ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Destruíen? ¡Mansilla! ¡Extingen! ¡Ahora! ¡Ustedes! Bueno, acabamos de ver a Parway Drive. ¡Puta madre! La gastó un chingrón. Ahorita vamos a ver a Agus. Tenemos unos rolitos de Limbisky. Y bueno, aquí me van acompañando a Taner. Leí tu decir, representando Saltillo. En México. ¿Qué te pareció, güey? Parway Drive. Parway Drive. Es muy chido, hombre, la neta. Es lo que... Sí, ah. Estuvo con madre, la verdad. Vale la pena, Parway Drive. Me gustó. Me hubiera gustado que hubiera tocado más rolas, pero... ¿Por qué te puedes hacer este festival? Ahorita vamos a ver a Agus. Sí, ah, bueno. Después va a ser guay de Chile. Guay de Chile, ¿no? Sí. Es la primera vez que yo estoy en vivo. Y en el fondo de mi activo estaba aquí. Exacto. Bueno, pues ya vamos a... Hacia el... ¿Qué es? ¿Cuál es el fiel que te pare? El Evolution. El Evolution. Y atrás de nosotras está Limbisky. Qué buena postal. Sobres. Vamos a ver a... ¡Agus! No está chido, seguimos caminando. Viendo qué cotorreo. Ya no está dando la noche. Pero todavía le sobra este rollo. Ya me ha hecho de chido todo, güey. Pura cerveza por aquí. Pura cerveza por allá. Soy Emin Bargaly Miscuit pero... Me gusta más el Metalcore, güey. Así que... Chivas, ¿sabes de modos míos locochones? Mira las de modos míos locochones Andan enseñando todo el cotorreón, es más de quesadilla Sin queso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿La tenía que aplicar? ¡Presente! Ahí va acá otro encuerao Chivas Ahí viene atrás, mira ¡Wow! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Estamos a comenzar a ver a Golfor月 para que nos tapaamos con un rato los frecuentistas aquí en México ¡Si seitta amigos Jazz! ¡VAS A databases! ¡RACause! ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? Estuve hinchido para arriba Vamos a ver a Mesuda Son oro ¿Y la mochada? A huevo, muy cansado Oye, compárenla Andá mochando el parvo de drive ¿Cómo andas? Ya ni saben ni quién es ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya valió que es eso este peo, es mi rojo ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 La cosa que se me está cubriendo también es prender el mío y pasar el internet a tuya que es un mixto de la deuda un solo lugar pero le cae un poquito de batería México ¿Qué? Yo creo que mejor llamar al doctor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Alice Cooper Vamos atrás acá Love God Y esto vamos a ver que rollo Te preguntan Estoy tomando agüita Vamos a ver un rolecín A ver que pedo Sube raza Sigan las redes y vamos a ver que pedo A ver que pedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!